Bueno chicos, hoy es la gran actualización de Brawl Stars Y tenemos aquí, como podéis ver, nuestras cajas ya guardadas Así que vamos a ir ya abriéndolas Primero que nada, quiero deciros que aquí hay una caja, había una caja mega, mega, mega caja de las grandes de esta Donde ahí por error la abrí y me tocó esta habilidad Tenemos ya el primer gadget de todos El objetivo de este vídeo va a ser encontrar los mayores gadgets que podamos Y también conseguir el nuevo Brawler que se llama Jackie A ver, creo que es mujer Así que ese va a ser nuestro objetivo de hoy Encontrar a Jackie, que si nos toca Jackie yo ya estoy más que encantado Ya cuando venga el otro Brawler, el nuevo, el que es como robot o así Yo creo que haremos una apertura de cajas Solo si este vídeo es muy apoyado haremos una apertura de cajas Pero ya no tan solo ahorrada, sino comprando las directamente desde la tienda O sea, vamos a empezar a comprar aquí todas las cajas que pueda Para así encontrar al Brawler más fácilmente Solo quiero que este vídeo sea muy apoyado Que lo compartáis con todos vuestros amigos Con todos, en todos los sitios que pueda Bueno, a ver chicos, os preguntaréis qué pasa A ver, cuando estaba grabando el vídeo Mi hermano me interrumpió y no pude grabar más el vídeo Así que os dejo ahora la apertura de cajas completa Con música de chill de fondo Espero que os guste en serio Y recuerda compartir el vídeo, suscribiros y dejar vuestro like Ah, antes de ver también Dejarme en los comentarios Si pensáis que me tocaron gadgets Y si me tocó el nuevo Brawler Eso estaré leyendo Y espero que os guste muchísimo Nos vemos Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!